Y bueno amigos en esta ocasión lo que les voy a mostrar es hacer una sangría para la cual vamos a partir manzana y le vamos a poner una jarra le vamos a agregar también jarabe de granadina le vamos a agregar este jarabe de granadina le vamos a agregar también jarabe natural y por último le vamos a agregar refresco de manzana vean nada más vean nada más amigos posterior a eso vamos a agregarle un litro de vino tinto del de su elección ay caray que sabroso eso es todo lo que vamos a hacer es pasar a mover y bueno amigos ya por último le vamos a agregar hielo eso es todo nada más lo vamos a revolver bien y a servir eso que sabroso queda esta sangría con vino tinto bueno amigos espero que les haya gustado esta receta de esta bebida yo me voy a permitir tomar en frente de ustedes probarla ay que refrescante queda y bueno no olviden suscribirse y comentar en nuestro canal hasta la próxima gracias por su atención